Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. A través de la red social Facebook se ha hecho público un video en el que se observa una ambulancia atendiendo a su traslado a una persona que, según el usuario que compartió las imágenes, podría padecer COVID-19. En la descripción del video, el usuario documenta que no es la primera vez que una ambulancia acudía al domicilio en cuestión para atender a un paciente con posible coronavirus. Las reacciones no se hicieron esperar y pronto varios identificaron el lugar en los comentarios. Algunos desmintieron que se tratará de un caso de COVID-19, que la persona en cuestión estaba recibiendo otro tipo de atención y hubo incluso quien dijo conocerlos y saber que padecían otra enfermedad que no era coronavirus. Por no acatar las recomendaciones del cierre como medida de prevención para evitar contagios de COVID-19, la Dirección de Fiscalización clausuró dos bares la madrugada de ayer domingo. Durante un operativo de revisión se detectó que además estos dos establecimientos tenían música en vivo sin los permisos correspondientes, por lo que desalojaron a clientes por su seguridad. El operativo se implementó en antros, bares y cantinas para verificar el cumplimiento de las recomendaciones acordadas en el Consejo Municipal de Protección Civil, entre las que destaca el cierre a las 9 de la noche y operación al 50% de su capacidad. Las prioridades cambiaron. En lo que se define la reactivación productiva y comercial, la industria automotriz de Guanajuato debió enfocar sus esfuerzos en aportar desde su trinchera, para que México enfrente a la pandemia del COVID-19. Fue así que ahora se esfuerzan por fabricar ventiladores médicos para atender el padecimiento. Derivado de lo anterior, el representante empresarial del clúster automotriz expresó que ya se trabaja en el prototipo de un ventilador médico capaz de fabricarse en las plantas, pero cumpliendo con los parámetros necesarios. Expuso que hay tres grupos diferentes trabajando de manera paralela. El primero es un grupo que tenía que dar dos respuestas. ¿Cuánto y para cuándo? Quédate en casa, pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias!